Muy bien expertos, para hacernos este juego de inteligencia para nuestras mascotas necesitamos Una botella plástica, un marcador, plumas o cuerdas para decoración, un cúter y comida de premio para nuestros gatos Lo primero que haremos será abrir un agujero en la tapa para poner la decoración, esto es opcional Abre el agujero con mucho cuidado girando el cúter en el centro de la tapa, con esto será suficiente Para poner la decoración agarraremos unas cuantas plumas y las vamos a ir pasando por el agujero Si has ajustado bien bien el agujero no hará falta ni atar ni nada porque esto ya de aquí no se saldrá Vamos a cortar lo que sobre Y si quieres para fijarlo y quedarnos más seguros de que estas plumas no se van a salir cuando nuestro gato esté jugando Lo que vamos a hacer es pegar aquí, echar un poco de cola en los bordes Mientras dejamos que esto se seque vamos a trabajar con la botella Primero que nada haremos unas marcas para saber donde vamos a cortar La idea es meter dentro de la botella la golosina para nuestra mascota Y hacer unos agujeros muy pequeños para que les cuestre trabajo sacarla y se diviertan haciéndolo Entonces haremos unas marcas que nos sirvan de guía para cortar Con estos cuatro agujeros será suficiente Recuerda tener mucho cuidado de usar el cúter para hacer los agujeros Una vez tengamos ya el primer agujero te recomiendo que utilices una lija o un cartón Para limar ligeramente los bordes y que nuestro gato no se vaya a hacer daño Una vez tengamos ya los agujeros listos Podemos hacer varias cosas Podemos forrar la botella o dejarla así tal cual Recuerden que este paso es opcional La idea es que el plástico quede duro Y forrándolo de periódico lo que les puede facilitar es si quieren pintarlo O si quieren hacerle alguna decoración extra Y ahora lo que nos queda es Llenarlo con las golosinas que más le gusten a nuestro gato Yo tengo aquí algunas cuantas de salmón Vamos a echar unas pocas No muchos, recuerden que esto es un juguete Que le pueden dejar cuando los dejen solos mucho rato O como premio directamente Pero un premio que va a necesitar esfuerzo Ya una vez tenemos las croquetas dentro Lo tapamos y ya está Lo que va a pasar es que nuestro gato va a empezar a jugar Y como ven van a ir cayendo la comida Espero que su mascota disfrute de este juego de inteligencia Tanto como los míos Así que aquí tienen, a jugar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video